Cada mañana que despierta con vida es para Stephanie un regalo de Dios. Cada abrazo de cada uno de los hijos es la posibilidad de seguir sintiendo. Cada beso la hace querer continuar. Si los pronósticos médicos hubieran aceptado, Stephanie Parker estaría muerta desde hace meses. Pero sus ilusiones de seguir adelante han sido más fuertes que las enfermedades que amenazan con llevársela de un momento a otro. ¿Cómo lo han logrado? Esa es la gran incógnita a la que su madre solo le encuentra una explicación. Lo que tenemos nosotros es mucha fe, que Dios nos va a ayudar con todo. A lo que se venga nos va a ayudar. Nos ha ayudado a aceptar la enfermedad que tiene ella y pasamos día a día con cariño, con amor. Y así es como hemos podido aceptar. Esta familia es muy creyente y antepone la fe a cualquier diagnóstico científico. Seguro que sí. Hay días que veo el dolor que pasa a mi hija y me parte la alarma, no poder hacer nada por ella. Pero la fe que tenemos tan grande en nuestro Dios es lo que nos mantiene. Y cuando a Stephanie se le presentan los dolores y el cuerpo le falla, acepta todo con resignación. Hay días que no puedo salir de la cama porque de la dolor. Y hay noches que me wake up y tengo problemas de respirar. Y sé que el próximo día va a ser muy difícil. Pero cuando amanece mejor, aprovecha para disfrutar con sus hijos y jugar con ellos, tratando de que estos sean momentos que les dejen un recuerdo inolvidable que permanezca para siempre en sus mentes, cuando incluso llegue la época en que ella se haya ido y ya no esté ahí para cuidarlos. Por eso quiere enseñarles que el suicidio asistido no es una opción. En diversos actos y apoyada en su página web, Stephanie emprendió una campaña para evitar que las leyes a favor de la muerte asistida se aprueben en otros estados, tal y como sucedió en California. Y aunque fue testigo del alcance que tuvo la campaña de Brittany Maynard, dice que hay una fuerza superior que justifica que se luche por la vida hasta el final y que lo correcto es enviar a la persona enferma y vulnerable al médico y no entregarle un arma. Le ha enseñado a nuestra comunidad de la iglesia lo importante que es tener carácter, tener morales, tener fe. Y yo, como le digo, es mi héroe. Mientras la salud se lo permite, Stephanie sigue disfrutando de todo lo bueno que literalmente le regala la vida. La naturaleza para ella es un espacio para encontrarse cada vez más con ese Dios en el que decidió confiar y entregarle su camino. Los pequeños instantes acompañados de cosas simples, un helado, una flor, una sonrisa, no dejan de mostrarle que su lucha ha valido la pena. Padre, quiero volver con usted en esta discusión. Tenemos dos casos, Brittany y Stephanie, dos maneras totalmente diferentes de enfrentar el mismo dilema. ¿No tienen ellas dos ese derecho a enfrentarlo de manera diferente como cada una de ellas lo ha hecho? Interesantísimo. Inclusive tengo entendido que Stephanie le escribió a Brittany tratando de apelar a que no siguiera con su campaña, por supuesto usada por ese grupo Compassion and Choices para promover el suicidio, ¿verdad? Y no tengo entendido que le contestó. Vemos como Stephanie no se puso a viajar por el mundo y a tratar de exprimirle a la vida cada instante de placer que podía, sino que se entrega generosamente a su familia, a la comunidad, con paz en su alma, en su corazón. Es una gran diferencia las dos personas. ¿A las que tienen derecho los dos? Yo no estoy hablando de derechos, yo estoy hablando de algo mucho más profundo, porque quisiera que esta charla no se quedara nada más en derechos humanos, sino que ir a la profundidad del ser humano, de la naturaleza humana. Sabemos, basta vivir un poco, sabemos que sufrimientos vendrán. Y en el momento del sufrimiento es, ¿cómo vamos a enfrentar ese sufrimiento? ¿Cómo lo vamos a enfrentar? No tiene derecho a decir, a decir quién puede y quién no puede. Lo que yo creo es... Si le actuaron bien, si actuaron mal, doctor. La sociedad no tiene derecho de juzgar lo que cada persona piensa respecto de su final. Hemos visto aquí tres casos. Hemos visto el de Brittany Minor, hemos visto el de Miguel Carrasquillo y hemos visto el de esta última paciente. Todos ellos tienen la razón. ¿Por qué? Porque simplemente es posibilidad de todos nosotros de tener una forma diferente de pensar. A esta última paciente que acabamos de ver, le expreso también mi mayor afecto, porque aquí yo creo que es el amor de sus hijos y el amor de ella por sus hijos lo que la mantiene viva. Siempre se dice que la vida nos la da Dios, y yo quisiera preguntarles, ni mi padre ni mi madre fueron a pedirle permiso ni al cura, ni al obispo, ni al papa para engendrarme. Yo nací como un efecto del amor de mis padres. Una vez que adquirí el uso de mi razón, empecé a manejar mi vida, y los derechos míos llegan hasta donde comienzan los derechos de los demás. Y eso es lo que nos permite convivir. Ahora, respecto del final de mi vida, que es justamente la muerte, es lo que cada quien desea hacer de ella, lo que tiene derecho de hacer. No es la sociedad la que puede establecer reglas de cómo se muere. Ya vamos a volver a las conclusiones finales en este tema, que como vemos, da para una controversia siempre compleja. Y si vieran lo que pasa, fuera de cámaras en este debate. No, ese es el verdadero debate.